¿Cómo están mi gente de YouTube? Bienvenido una vez más a su canal La Cocina del Lobo. En esta oportunidad les traemos al canal una receta que te va a solucionar el desayuno o la cena. Con ustedes, masitas de harina de trigo. Que no se hable más y vamos con los ingredientes. Harina de trigo todo uso. Queso duro para rallar. Leche de tu preferencia. Huevo. Azúcar. Sal. Lo primero que haremos será rallar el queso. Este lo puedes sustituir por uno tipo mozzarella o el de tu preferencia. Ahora con el queso rallado procedemos a agregar los ingredientes secos. Como la harina de trigo, el azúcar y la sal. Mezclamos muy bien todos los secos. Seguimos con los líquidos que son el huevo y la leche. La leche la vamos a ir agregando de a poco. Esto para no pasarnos de líquido. Esta es la textura que nos debe quedar. Algo no muy líquido. Llevamos esta mezcla a freír en un sartén con aceite caliente a fuego medio. El tamaño de nuestras masitas va a depender de la cantidad que agreguemos. Las dejamos freír por unos 2 a 3 minutos por lado. Si es tu primera vez viendo nuestras recetas, te invito a que eches un vistazo en la descripción. Vas a encontrar los ingredientes y sus cantidades. Así como también los videos de las preparaciones anteriores. Por último, retiramos del fuego y lo llevamos a un papel absorbente. Esto para eliminar el exceso de aceite. Y es así como quedan nuestras masitas. Sinceramente, esta es una de las recetas que no te toma mucho tiempo. Te puedes sacar de apuros y son realmente deliciosas. Bueno amigos de la cocina del lobo. Muchísimas gracias por ver el video y espero que me regales un buen like. Y me comentes que tal te pareció la receta. Ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Para ver muchas más preparaciones como esta. Espero la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.